Bueno, hola amiguitos de YouTube, Keyarmax, en este momento somos un buen video y en este momento somos un buen Rook Strike. Este grandioso juego al fin ha regresado después de muchas incertidumbres sobre el que le iban a cerrar, los que le iban a demandar, sobre el que seguía vivo. Al fin, después de algunos meses, al fin regresó otra beta de este grandioso juego con servidores norteamericanos y suramericanos para los que quieran jugar en Latinoamérica. Y también hay otro servidor que no sé dónde es, el de Europa o Medio Oriente, lo que sabe. Muy bien, este juego es una copia o una, mejor dicho, una inspiración de Warzone Mobile, que es algo Need Ease para versiones móviles menos, mientras Warzone Mobile, a marcha de Activision, saca su versión de Warzone. Este juego es de Need Ease, no tiene mucha reputación de Need Ease por abandonar los juegos, no perderle mucho empeño a los juegos, copias, demanda, bueno. Ese juego ha regresado, bueno, el juego regresó con buenos gráficos, ahí como podemos ver, el avión tiene excelentes gráficos, ahí la eliminación del avión. La caída es igual que el Warzone Mobile, que el Warzone os he dicho, el para caídas, todo es igual del Warzone. Saca las armas, el movimiento, el esprintárico no me gusta mucho acá, porque está pegado al botón de movimiento, el joystick izquierdo. Y si lo empujo mucho para adelante, se activa de golpe, es un poco raro ahí, tienes que aprender a utilizar ese joystick suavemente. Me siento un poco raro esa parte. Bueno, el juego está en una giga, por ahí para que lo busquen, yo no lo subo, porque YouTube me ha pegado hartos strikes durante los años, por subir algunos juegos y cosas así. Entonces yo no lo subo, por ahí pueden buscarlo. Este juego aparentemente lleva dos, tres días ya abierto, porque aparentemente está la recompensa semanal, y me parece, cuando hice este video, el tercer día. Entonces ya había como dos días antes había abierto. Este juego tiene algunas habilidades, diferentes, los personajes tienen diferentes habilidades, como por ejemplo, humo, rastreadores. El mío tiene como frenesí, un frenesí ahí, que está con la pistola y un cuchillo. Bueno, aunque en la anterior versión, en la anterior beta, había diferentes personajes, o sea, si tenía una habilidad, tenía como una diferente skin de ese personaje. Era un robot, era un humano, algo así. Ahora ya no, todos son el mismo personaje, un rubio. Bueno, eso no me gustó mucho, aunque tal vez lo puedan personalizar más adelante, aunque se ve un poco febre más la versión anterior. Los gráficos aumentaron, la customización de los botones es un poco mala, porque no se puede eliminar algunos botones. Bueno, es una beta, lo pueden corregir más adelante, pero no pueden eliminar botones, por lo menos el disparo de la mano derecha me tocó encogerlo y subirlo hasta la parte de arriba para que no me molestara. No pude llegar el mapa totalmente a la parte superior derecha. Bueno, lo pueden mejorar la customización de los botones más adelante. Este juego está increíble, aunque creo que se va a ir muy pronto al olvido por la salida de Warzone Mobile. Yo estoy esperando que salgan los servidores de Norteamérica para ver si puedo por fin jugar el malto juego de Warzone. Bueno, este juego será un buen Warzone Lite, así Warzone no puede conseguir para que jueguen los gamas bajas. Los gamas bajas, digo. Es un juego entretenido hasta que salga de la versión de Warzone completa. La global, mejor dicho que eso tal vez salga según Apple, la Appostore, en mayo. Yo digo que tal vez en junio, tal vez por ahí. A ver cómo actúa rápidamente Activision haciendo su juego. Bueno, es un juego entretenido, rápido, pesa una gigabyte alrededor. No ha cambiado mucho, tiene también diferentes habilidades dentro del juego. Como venimos cuando matas a alguien, tiene como una especie de ADN que lo escaneas. Y te da como un poquito más de velocidad, más peso. Algunas cosas más. Puedes amontonarlos como 4 o 5 veces de habilidades. Las armas son diferentes. Algunas legendarias con mirillas. Algunas moradas con mirillas. Algunas no, tampoco. Los paquetes de suministros. Los UBs son igual que Warzone Mobile. Comprarlos con oro. Bueno, eso es todo que tengo que decir para el juego. Ahí les dejo un gameplay que ahí se hace rato. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bueno, esto es todo todo. Fue... Sí... Sí... ¡Taa Taa Taa TaaTu se me settle. ¡El jecenzanera! ¡Ja, bien! ¡Vamos, Peter! ¡Taking fire! ¡Enemy spotted! ¡Enemy spotted! ¡Weapon here! ¡Weapon here! ¡Bandage! ¡Tactical core here! ¡U.A.V. support called in! ¡A safe zone! ¡Taking hit! ¡Enemy spotted! ¡Revival kit here! ¡Enemy spotted! ¡Enemy spotted! ¡Ya! Weapon down! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Target eliminado!